Hola, hola, bienvenidas nuevamente al canal. En este video les estoy compartiendo cómo me arreglo el cabello, tenía mucho que no lo hacía y ya lo necesitaba, la verdad es que ya tenía las puntas bastante abiertas, también tenía ya el tinte pues bastante desgastado, ya se me veían como tintes cobrizos, cafés pues bastante dispar, sobre todo de la parte de la raíz y mis puntas muy abiertas, también tenía los efectos del alisado permanente y ya quería quitarme pues ese peso del cabello y no sé, como darme un pequeño cambio y utilicé el tinte 6.21 de L'Oreal Preference, que el tono es ópera o un rubio cenizo, la verdad es que no quería pintármelo tan negro porque tengo planeado hacerme un balayage más adelante, por cierto les comparto que me estoy recuperando bastante bien de lo de la alopecia, este mes he tenido menos pérdida de cabello, también ya me está comenzando a crecer cabello nuevo y es algo que me tiene muy feliz y bueno, así es como me quedó el cabello, la verdad es que me gustó y quería hacerme algo diferente, unas onditas, tenía mucho también que no me hacía ondas y es algo que me gusta bastante y me encontré mi plancha, esta de Remington que compré y la arrumbé por ahí porque pues no me gustó, recuerdo en el video que me jalaba mucho el cabello así que quise darle una segunda oportunidad y la verdad es que siento que me funciona un poquito mejor para hacerme los rizos, siento que no me jala tanto el cabello, que no se atora tanto y aparte siento que me los hizo súper rápido, me los hizo bastante marcados y cerrados aquí como pueden ver comencé dividiendo mi cabello en secciones de la parte abajo y bueno, iba bajando mechones pequeños, si tomas mechones muy grandes como que el rizo no se marca tanto, por lo mismo de las placas que son delgaditas, esto me funcionaba mejor con la otra plancha, la que es de placas anchas pero esta tienes que tomar secciones bastante pequeñas, aún así pues tengo poquito cabello y la verdad es que terminé súper rápido, yo creo que me tardé unos 15 minutos haciéndome todo el cabello y bueno aquí como pueden ver pues todavía tengo una parte del hueco descubierto, pero como les comenté ya me está creciendo eso se los voy a mostrar más adelante, yo creo que voy a dejar pasar unos cuantos días para ver pues cómo sigo reaccionando con el medicamento pero yo creo que vamos bastante bien y bueno como les digo la plancha sí me sirvió para esto, me está gustando para esto, aún así siento que sí me jalaba el cabello y sí me arranqué algunos cabellos pero no tanto como con el alisado y no tanto como con el alisado Y les cuento que esto lo hice improviso, solamente me iba a dejar el cabello liso, pero encontré la plancha y dije bueno vamos a probarla para esto, así que pues los rizos no los hice nada perfectos, solamente quería como que probar la plancha, por eso en algunas partes me quedaron sin formar el rizo, aún así siento que pues no quedó tan mal, la verdad es que el resultado final me gustó y una vez que terminé pues ya puse unas gotas de una sílica, esta la compré en Chedraui me parece y se llama gotas de seda, algo así, no las había visto, de hecho iba buscando el serum de John Frieda pero no había y pues estas gotas de seda me funcionaron súper bien, estas no son un protector térmico, estas sí son nada más para aplicarlas al final y bueno deja el cabello súper suavecito, te ayuda a eliminar un poquito el frizz, aunque después de que me aplico el tinte pues el cabello no queda con tanto frizz, entonces la verdad es que el resultado me gustó y bueno amigas esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado, ya sabes que si fue así apóyalo con tus deditos arriba, suscríbete al canal para ver más contenido como este, les mando muchos besos y las veo en un siguiente video, bye! Chau!